Continuamos con País al Día. Pues las preguntas continuas que ustedes me hacen sobre el tema del bono del gobierno me llevan a dejarles en este último programa del año todo lo relativo a ese bono para que cuando necesiten cualquier información busquen este programa como referencia. Vamos a poner la imagen, Joan, y a leerles rápidamente lo que es el tema del bono para que ustedes vean lo que es el bono del gobierno, lo que dice. Fíjense eso, el bono del gobierno es el bono de la vivienda en la República Dominicana es una medida adoptada por el Estado Dominicano para beneficiar a los compradores de una primera vivienda. El Estado, interesado en que se construyan proyectos de casas y apartamentos de bajo costo y con la finalidad de dinamizar el sector de la construcción, dispuso a comprometer un fondo especial de reembolso tributario mediante el cual devolverá a los primeros adquirientes de vivienda de bajo costo el valor a ser cobrado por concepto de pago de Ictevis a los constructores y promotores de viviendas con casas y apartamentos de bajo costo. Eso que yo acabo de leerles lo pueden ver en la página de la Dirección General de Impuestos Internos en lo Relativo al Bono. Solamente califican para el bono determinados proyectos. Eso es una decisión del Estado Dominicano para favorecer a la gente que no tiene la capacidad de comprar una vivienda. Vamos a ver la otra imagen que nos dice qué es y cuál es el valor de una vivienda de bajo costo que son las que califican para el bono. Eso es sumamente importante que ustedes lo tengan. Oigan esto. Al día de hoy, la vivienda de bajo costo aumentó con la promulgación de la ley 195-19 a 3.500.000 pesos. Al principio, cuando comenzó, era solamente de 2.469.000 pesos. Luego fue aumentado a 2.603.828. ¿A qué se deben esos aumentos? A que el Instituto Nacional de la Vivienda, el INAVI, revisa paulatinamente el monto del precio con la finalidad de actualizar el valor acorde con el índice de costo de la construcción de vivienda y los factores económicos que influyen en el alza de los precios. Esa es la explicación básica de lo que es y por qué el bono. Vamos a solicitarle a nuestro amigo Joan que ponga un video donde una persona de la Dirección General de Impuestos Internos explica lo que es una vivienda de bajo costo. Adelante, Joan. Hola, soy Ivonne Salcedo, representante de Impuestos Internos y le informaré sobre el bono de vivienda de bajo costo y cómo usted puede recibir este beneficio. Lo primero que debe saber es, ¿qué es una vivienda de bajo costo? Las viviendas de bajo costo son aquellas calificadas por el Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, para ser vendidas a un precio inferior o igual al monto tope establecido por la ley, ajustado anualmente por inflación por la DGII. Las personas que compren viviendas de bajo costo construidas por fideicomisos tienen derecho a una compensación o bono para la compra de su vivienda, basado en el IT dispagado durante la construcción. Para obtener este beneficio, el proyecto residencial debe estar calificado por el INVI dentro de esa categoría y estar registrado en la Dirección General de Impuestos Internos. Además, esta debe ser la primera y única vivienda del comprador y con planes de habitarla y estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El bono de vivienda de bajo costo debe ser solicitado por entidad fiduciaria a nombre de cada comprador. Si necesita asistencia, puede visitar nuestra comunidad de ayuda o llamar al centro de contacto DGII. También puede escribirnos a nuestro correo. Bien, entonces, ustedes vieron ahí, ya dicho por la DGII, por la Dirección General de Impuestos Internos, está clarísimo lo que es el tema del bono. Ahora vamos a ver de qué monto es el bono y cómo se aplica. Adelante con la próxima imagen, Joan. Miren, con base al precio actual de la vivienda de bajo costo de hasta 3.500.000 pesos, el beneficiario del bono vivienda podía recibir como descuento entre un 8 y un 10% del precio pactado de compra, representando un ahorro aproximado de 280.000 a 350.000 pesos. En algunos casos, ese bono se aplica al monto del inicial, pero en la mayoría de los casos eso se rebaja del monto del préstamo. Ahora, ¿cómo y dónde solicitar el bono vivienda? Eso es otra cosa que viene ahora, que es una imagen que vamos a ver. ¿Cómo y dónde solicitar el bono vivienda? Eso es sumamente importante que ustedes lo tengan claro, para que vayan directamente a donde tienen que ir. Miren, en la Dirección General de Catastro Nacional, ubicada en la Avenida Jiménez Moya, que es la misma Winston Churchill, casi llegando a la Avenida Independencia, ahí próximo a la lotería, ahí es donde se busca el bono. ¿Qué documentos ustedes necesitan? Debe llevar una copia de la cédula de identidad del solicitante y 500 pesos en dinero efectivo para el pago del impuesto de emisión. Deberá llenar un formulario, que es una solicitud de certificado de no propiedad, y otro formulario de datos personales, que es el certificado de no propiedad en el Catastro Nacional. Otra pregunta que ustedes me hacen muy a menudo. Vamos a la siguiente imagen, Joan. Ustedes saben que este programa llega de manera muy especial a los dominicanos que viven fuera de nuestro país. Y esa pregunta me la hacen siempre. Me dicen, soy dominicano en el extranjero, ¿puedo recibir el bono? Sí. Los dominicanos en el exterior pueden comprar una vivienda de bajo costo para sus hijos, padres y hermanos que aún están en el país, y recibir el bono vivienda. Los trámites, solicitud del bono vivienda, se realizan desde el consulado dominicano más cercano a la ciudad donde residen, evitando el costo de viajar o interrumpir su actividad productiva y laboral. Es decir, aunque usted viva fuera de la República Dominicana, usted puede comprar su vivienda aquí sin tener que venir a la República Dominicana. Continúa diciendo que los requisitos, vamos a poner la imagen de nuevo, para obtener ese bono son los mismos que para los dominicanos residentes en el país. ¿Oyeron eso? Son los mismos requisitos. Ahora bien, la norma actual incluye otra medida que es muy positiva para los dominicanos ausentes, y es que permite el bono vivienda de bajo costo sin necesidad de que el comprador tome un financiamiento hipotecario. Eso es sobre todo en Ciudad Juan Bosch. Posibilitando que los dominicanos residentes en el exterior puedan comprar un apartamento de bajo costo construido con fideicomiso sin necesidad de tomar un préstamo. ¿Entendieron esa parte? Es decir, aquellos dominicanos que por alguna razón no puedan tomar un préstamo en la República Dominicana, pero que sí tienen la capacidad de pago para comprar su apartamento con el dinero de sus ahorros o con las ayudas que le den los familiares, pueden aplicar para el bono vivienda. Vamos a ver la próxima imagen, Joan, que tiene que ver con quién puede vivir la vivienda que se compra con el bono. Esto es también muy importante, porque ¿quién puede vivirla? Dice el Estado que se permite que quienes no puedan vivir de inmediato en sus viviendas, que bajo declaración jurada se las dejen ocupar a familiares y allegados más cercanos, en lo que se preparan para su retiro futuro. Recuerden que ese tema del bono de la vivienda, es el objetivo que tiene el Estado, es ayudar a la gente a tener su casa. No es como objetivo de que inversionistas compren viviendas con fines de alquilarlas. Entonces, esa es la razón por la cual las viviendas que se compran con el bono del Estado tienen que regirse por ciertos detalles específicos que son los que hacen que tengan que, los que viven fuera del país, preparar una declaración jurada donde le permitan a sus familiares ocuparla. Eso no quiere decir que la pueden alquilar. Que hay muchos que piensan que comprar una vivienda, por ejemplo en Ciudad Juan Bosch, o un apartamento, para alquilarlo es el negocio. No. Ciudad Juan Bosch no es un lugar para usted invertir, lo hemos dicho en otros programas. Usted adquiere su vivienda ahí con el bono tierra, con el bono vivienda, para vivirla usted o sus familiares. Si usted la quiere alquilar, tiene que esperar cinco años para hacer eso.